Tres maneras de mejorar instantáneamente tu apariencia si eres feo. Aprende a ser un hombre más atractivo. Existen muchas cosas de nuestra apariencia física que sentimos que nos hacen feos, y que sin embargo pueden solucionarse. Unos kilos de más pueden perderse con dieta y ejercicio. Un pelo que no nos gusta del todo puede arreglarse con una visita al peluquero y siguiendo sus consejos de peinado y cuidado. Un cuerpo muy delgado puede mejorarse con rutinas y técnicas adecuadas. Encontrar lo que para ti son defectos y definir cómo puedes comenzar a trabajar sobre ellos puede marcar una gran diferencia. De entrada, te puedo decir que el físico sí importa, así que por consecuente debes aceptar tus defectos. Lamento decirte esto, pero es la realidad. Aceptarte es, indudablemente, el primer paso para poder trabajar sobre aquello que es posible cambiar y mejorar en tu apariencia. La buena noticia es que aunque no seas el más hermoso o atractivo, muchos aspectos que nos molestan de nuestro físico pueden solucionarse con las herramientas adecuadas. Solo es necesario que nos pongamos manos a la obra para hacer los cambios oportunos. Así que es momento de dejar de parecer una basura. Muchos hombres tienen un aspecto descuidado porque simplemente no saben cómo mejorar su aspecto. Lo oirás decir cosas como, no soy una chica o no me importa mi aspecto. Pero esto es su mecanismo de supervivencia. Porque la realidad es que todo hombre elegiría verse más profesional y bien si supiera cómo hacerlo, especialmente si no cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Mejorar tu apariencia mejorará directamente la forma en que la gente te ve y te trata en todos los ámbitos de la vida. Lamento decirte esto, pero es la realidad y la verdad. A veces puede doler. Si pareces un vago, la gente te tratará como tal. Pero si pareces un profesional, la gente te tratará como tal. Pero no lo malinterpretes. No estoy diciendo que debas obsesionarte con tu aspecto. Pero hay algunas cosas que todo hombre debería hacer para tener un aspecto mejor y más profesional. En este video, repasaremos cuatro cosas que mejorarán tu aspecto de forma instantánea. 1. Lenguaje corporal y postura Un lenguaje corporal pobre hará que el hombre más guapo y profesional parezca feo. Esto puede hacerte o deshacerte completamente. En realidad, no importa lo bien que te veas si tu postura es terrible. Quiero que pienses en un hombre guapo y alto con un buen físico y estilo. Este hombre parece un profesional, pero tiene un lenguaje corporal inseguro. Se sienta con las piernas lo más juntas posible para no ofender a nadie y mantiene la cabeza agacha. Cuando camina, tiene la cabeza hacia adelante y está encorvado. Este hombre parecerá patético por mucho que cuide su aspecto. Ahora quiero que pienses en un luchador de MMA. No tiene que ser un famoso. Este tipo podría tener un ojo negro o incluso una nariz torcida. Su oreja de coliflor podría ser del tamaño de una patata. Incluso podría ser un tipo bajo. Sin embargo, como casi cualquier luchador, tiene un lenguaje corporal fuerte y confiado. No importa lo descuidado que parece. Al instante se ve, se verá más respetable. Solo por esto. Ahora, ahora imagina al mismo luchador. No descuidado, sino que se ve como todo un profesional. Esta combinación de lenguaje corporal y aspecto atractivo le separa de 90 de los hombres que caminan sobre la faz de esta tierra. Algunos consejos rápidos y fáciles para un lenguaje corporal fuerte es estar de pie o sentarse recto con los hombros hacia atrás y la cabeza erguida. Asegúrate de mirar a la gente a los ojos cuando establezcas contacto y dar un apretón de manos firme. Al mismo tiempo, aprende a estar relajado y no tenso. Solo con esto parecerá que tienes el control y te sentirás seguro de ti mismo. Hay muchos más consejos que podría darte sobre el lenguaje corporal. Como la expresión facial, el movimiento corporal, el tono de voz y cómo utilizar la voz en consecuencia. Has oído bien. El tono de tu voz y la forma en que la utilizas desempeñan un papel fundamental en la comunicación y a la hora de exigir respeto. En el futuro habrá más videos sobre cómo mejorar tu lenguaje corporal, así que no olvides suscribirte. 2. Flujo sanguíneo ¿Algunas veces has notado ese brillo que tienes después de hacer cardio? Ese brillo no se debe solo al sudor. En realidad se debe a la circulación sanguínea. La circulación sanguínea en la cara te ayudará a parecer más joven y a que tu piel esté radiante. Eso se debe al hecho de que los nutrientes y el oxígeno se distribuyen eficazmente por todo el cuerpo y por la cara con un flujo sanguíneo adecuado. Conseguir que la sangre fluya por tu cuerpo te hará parecer más atractivo al instante. Algunos chicos pueden saber esto, pero son demasiado perezosos para moverse. Esta es la realidad. Si pudieras clonarte a ti mismo y ese clon saliera a correr 20 minutos, brillaría y se vería mejor que tú al instante durante todo el día. No tiene que ser una carrera. Puede ser un paseo en bicicleta, ir a nadar o usar una caminadora en el gimnasio. Hay miles de maneras de aumentar su flujo sanguíneo. Solo asegúrate de moverte y beber mucha agua. Esto no solo te da un mejor aspecto, sino que también te da más energía y hace que tu cerebro funcione mejor. Te recomiendo que lo hagas a primera hora del día para que los beneficios te acompañen durante el resto del día. Número 3. Mejora tu estilo. Si vistes como un vagabundo, la gente te tratará como tal. Ahora, algunos chicos están pasando por un periodo de moler en las sombras, por lo que no prestan atención a esto en el momento, y eso está bien. Pero cuando se trata de mirar mejor, la creación de redes y la prestación de ti mismo al mundo es importante tu presentación. Antes de entrar en cómo mejorar tu moda, quiero que sepas que necesitas tener un buen físico. Si tu cuerpo es descuidado, puedes vestirte tan bien como quieras, pero un hombre con un buen físico seguirá viéndose mejor aunque se vista bien. Ahora, cuando se trata de mejorar tu moda, no necesitas necesariamente hacerte un traje a medida para lucir bien. El primer paso para mejorar tu moda es conocer tu estilo. Si tu estilo es vestir informal, necesitas perfeccionarlo, de manera que encuentres la mejor ropa en esa categoría específica. A algunas personas les gusta vestir con pulcritud, pero aún así consiguen parecer descuidadas mientras lo hacen. Y esto sucede porque no se esforzaron en vestir mejor en esa categoría específica. Una vez que descubras tu estilo de moda y cómo mejorarlo, en esa categoría específica tienes que saber cómo combinar la ropa. Aprenda a combinar los colores de diferentes prendas entre sí. Este es el consejo más sencillo que puedo darte en pocas palabras, pero si quieres consejos más detallados, házmelo saber en la sección de comentarios más abajo. Esto puede parecer mucho trabajo, pero cuando lo entiendes, se convierte en algo fácil de hacer. Es como cualquier otra habilidad que necesites dominar. Todo hombre debe saber cómo estar bien arreglado, y lo mejor de todo es que todas estas cosas son fáciles de arreglar. No me extenderé demasiado en esto. No importa si tienes una cabeza llena de pelo o estás aburrido, si te ocupas de las pequeñas cosas al instante, te ves mejor. Por favor, puede ser tan simple como arreglar la forma de tu barba. Puedes hacerlo tú mismo o dejar que un barbero lo haga. Deshazte siempre de tu barba de cuello. Te sorprendería saber lo bien que se ve un hombre después de ocuparse de estas pequeñas cosas. Es por eso que a menudo hay una gran diferencia cuando alguien se hace un simple corte de pelo. Y aparte del pelo, asegúrate de llevar las uñas cortas y cuida de tu piel. No necesitas necesariamente una rutina compleja de cuidado de la piel, aunque todo el mundo te lo diga que sí. Puede ser tan simple como estar limpio y ponerse un buen aceite natural. Si aplicas estos tips y sigues mejorando continuamente, no solo física, sino espiritual y mentalmente, estoy seguro de que las personas te percibirán de una forma agradable. Recuerda que debes dar un paso a la vez, pero siempre hacia adelante. Nos vemos en la próxima.